hoy 22 de julio la iglesia celebra y recuerda a maría magdalena en la santa misa del día de hoy se ha leído la lectura de juan 20 pero específicamente aparece maría magdalena en juan 20 del 10 al 18 versículo 10 al 18 y recita lo siguiente después los dos discípulos se volvieron a casa maría se quedó llorando afuera junto al sepulcro mientras lloraba se inclinó para mirar hacia adentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de jesús uno en la cabecera y el otro a los pies y le dijeron mujer por qué lloras y le respondió porque se han llevado a mi señor y no sé a dónde lo han puesto dicho esto se dio vuelta ahí vio a jesús de pie pero no lo había reconocido jesús le dijo mujer por qué lloras a quién buscas ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo iré a buscar jesús le dijo maría y ella se dio vuelta y le dijo raboní que quiere decir maestro jesús le dijo suéltame suéltame pues aún no he subido al padre pero vete donde mis hermanos y diles que subo a mi padre que es padre de ustedes a mi Dios que es Dios de ustedes maría magdalena se fue y dijo a los discípulos he visto al señor y me ha dicho esto qué hermosa lectura te alabamos señor alabado sea el señor hoy maría magdalena nos recuerda ese amor incondicional que ella tenía hacia Jesús Jesús estaba muerto y ella estaba ahí junto a él y hoy me me ha tocado profundamente y esta lectura me he sentido como identificada con María Magdalena y seguramente muchos de los que están escuchando también cuántas personas somos María Magdalena no que Jesús nos ha perdonado tantos pecados nos ha liberado de tantas cosas y los lo hemos seguido a él incondicionalmente porque ha cambiado nuestra vida cuánto amó María Magdalena a Jesús cuánto lo siguió fielmente hasta el final y cuánto y cuán feliz fue con Jesús miren el salmo que se ha leído también hoy en la Santa Misa el salmo 62 que en un momento dice mi carne tiene ansia de ti como si fuera tierra reseca agotada sin agua esto esto fui y somos y fuimos muchos de nosotros antes de Jesús antes de que Jesús irrumpiera nuestra vida antes de decirle sí a Jesús con todo nuestro amor también recita el salmo que feliz dice el salmista feliz junto a Jesús al amparo de sus alas bueno María Magdalena fue feliz al amparo de su voz estaba escuchando su voz al Señor resucitado me sentí tan tan protegida tan amada en ese momento por Jesús agradecí tanto como debemos estar agradeciendo cuántas personas no cuántas que hemos cambiado de vida pues sigamos lo haciendo y vivamos felices porque toda persona que sigue al Señor da vuelta para siempre su existencia solo debemos seguir mirando a Jesús agradeciendo sonriendo alabando bendiciendo glorificando y poniendo al Señor en todo momento y en cada circunstancia de nuestra vida para que Él sea quien reine para que Él siga reinando y para que esta distinción porque quien sigue al Señor y ama incondicionalmente a Jesús está distinguido y amado especialmente por Él Él nos ama particularmente y especialmente a cada uno a todos nosotros que lo seguimos y lo amamos por sobre todas las cosas quiero decir gracias gracias infinitas a Jesús gracias a mi amor a mi vida a mi compañero a mi amigo a mi sostén a mi vida misma a mi todo a mi Salvador a mi Redentor a quien salvó mi vida al que dio vuelta a mi existencia al que hoy solo puedo mirarlo y decirle te amo a cada segundo hasta hoy solo puedo besar su crucifijo y besarlo a Él en el crucifijo acercar mi cabeza a la suya posar su cabeza en mi corazón hasta que el Señor Dios quiera decida abrazarme junto a Él cara a cara después del tiempo que Él decida pero bueno era esto lo que quería compartir con ustedes y decir miremos al cielo sonriamos a Jesús caminemos con los pies en la tierra pero con los ojos en el cielo sigamos firmes firmes a Él no desfallezcamos por nada solo pongamos los ojos y el corazón el alma y el espíritu y en la vida misma en el Señor Él nos llevará en sus brazos Él nos protegerá Él nos hace y nos hará feliz siempre que Dios los bendiga y que como María Magdalena nosotros podamos decir te amo Jesús porque Jesús nos dijo primero los amo te amo amén amén